Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelos a mi corazón. Cuando triste, llorándote llame, tu mano derrame feliz bendición. En ti sola abrigué mi confianza, mi dulce esperanza, fijé toda en ti. Siempre, oh madre, tu amparo reciba, intanto que viva amándote aquí. A tus plantas rendido me llego, recógeme luego contigo a vivir. Que en el mundo la bonca he dejado, y a tus pies postrada deseo morir. Que en el mundo la bonca he dejado, y a tus pies postrada deseo morir. No, 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 no. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo, el porqué tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti estoy contento, no quisiera que nadie te acordara. Tengo seis horas hasta del pensamiento que pueda recordarte otra persona amada. Mírame, que aunque pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más profundo, ni más profundo, ni más profundo, ni más profundo. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más profundo, ni más profundo, ni más profundo. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni más profundo, ni más profundo, ni más profundo, que el cariño que te di. Mírame, pues no hay nada más profundo, ni 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 más profundo. Quiéreme, quiéreme hasta la locura Así sabrás la amargura que estoy sufriendo Arty Brilla la luna pálida En la compa del cielo Triste llora el sufrir Misterio azul Un verón El horizonte besa Las ondas de la laguna Bajo un cielo de plaga Muerta quedó La puna Amor 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 del cielo Escucha quien te canta Y tu María la Virgen Santa Remedia nuestro duelo Buena como ninguna María me muestra Jesús Tiene a sus pies la luna Y en su mirar La luna La luna La luna La luna La luna Todo en ella Encantado, todo en ella traía su mirada, su gesto, su sonrisa, su amor. El ingenio de Francia, de su boca fluía, era llena de gracia, como el Ave María. Que en la piel, de la puta, ya jamás olvidar. El ingenio como el agua, diopana como el día, rubia y nevada como margarita sin par. El ir, flujo de su alma celeste, amaneció. Era llena de gracia, como el Ave María. Quien la vio, no la pudo, ya jamás olvidar. Cuanto, cuanto la quise, por diez años fue mía. Era llena de gracia, como el Ave María. Y la fuente de gracia, de donde procedía, se volvió. Y la llena de gracia, de donde procedía, se volvió. Y la llena de gracia, de donde procedía, se volvió. Con el nombre, enrichía, se volvió. Cualquiera de gracia, si volvió. Como el ave María, si volvió. La, 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 la Esta noche es noche buena Vamos al monte hermanito A cortar un arbolito Hoy que la noche es serena Los reyes y los pastores cantan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen Bella. Arbolito, arbolito, campanita de bombe, quiero que sea alborrito del recién nacido, te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de Belén, iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Iremos por el camino, caminito de Belén, iremos porque esta noche es noche buena, vamos al monte de panino, a cortar un arbolito, hoy que la noche es serena. Los reyes y los pastores cantan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen Bella. Arbolito, arbolito, campanita de bombe, quiero que sea alborrito del recién nacido, te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de Belén, iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Iremos por el camino, caminito de Belén, iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. Que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena, de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, Cuántas cosas secretas le contaría un alma que al mirarme sin decir nada, Me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, Que al besar me sintiera lo que yo siento, Y a veces me pregunto qué pasaría. Si yo encontrara un alma como la mía, Si yo encontrara un alma como la mía, Que al besarme sintiera lo que yo siento, Y a veces me pregunto, Y a veces me pregunto qué pasaría, Si yo encontrara un alma como la mía, Si yo encontrara un alma como la mía, Y a veces me pregunto, Y a veces me pregunto, Perginto tu amor Oh madre mi bondade Oh madre mía, madre mía Ascolta a Dolce María Fue esta noche del pecador Del pecador Il pianto su ti mueva Giugano a te i suoi lamenti Suo duro sui tristi A gente senta pietoso Quel tuo cor pietoso Pietoso, pietoso Quel tuo cor, quel tuo cor Oh madre di bondade Virgen, tutto amor Oh madre di bondade Oh virgen, tutto amore Tutto amore Oh madre di bondade Oh madre di bondade Oh madre di bondade Oh madre di bondade Un amor immaginario Que nunca puedo Que nunca puedo encontrar Oh madre di bondade 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 Escucha mis anhelos de amor. Escucha mis anhelos de amor. Ay, en mí solo un fiel corazón. ¿En dónde estás, mujer de mis sueños? Escucha mis anhelos de amor. Escucha mis anhelos de amor. Escucha mis anhelos de amor. Fue así mi fe del amor. Amor de infancia pura. Sencilla criatura. Flor tronchada en botón. Cuatro sirios en luz y flores de la huerta. Una blanca sustra era la faz de la niña muerta. Un rebocito azul le pusieron de manto. Y en la rama florida un pajarito solto su canto. Fue mi primer amor. Y al cielo se me fue. Amor de infancia. 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 Es estar junto a ti, es pensar solo en ti, con ferviente pasión. Ahora es soñar con tu amor, en un mundo de paz, cual divina oración. Besar tu poquita sensual, poder estrechar tu figura ideal ahora. Es poder convertir una dulce ilusión. En milagro de amor, es vivir un ensueño, cual sentido oración. Al caer de la tarde, cuando todo está en calma. Una tristeza muy grande envuelve toda mi alma y mi oración dice así. Ahora es soñar con tu amor, en un mundo de paz, cual divina oración. Besar tu poquita sensual, poder estrechar tu figura ideal. Es poder convertir una dulce emoción. Un milagro de amor, es vivir un ensueño. Un milagro de amor, es vivir un ensueño. ¡Suscríbete al canal!